Jesús 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 Mi Señor, mi amado, mi adorado, mi consentido, mi siervo herido Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo, todo mi anhelo es fundirme en tu fuego Brisa fresca y agua clara, que sacie tu mirada, consumida en ti, consumido en mí Jesús Jesús Vigécima primera hora, de la una a las dos de la tarde Segunda hora de agonía en la cruz Segunda, tercera y cuarta palabra sobre la cruz Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón Y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor Extiendo mis brazos para abrazarte Y apoyando mi cabeza sobre tu corazón Empiezo Crucificado amor mío Mientras contigo rezo La fuerza raptora de tu amor Y de tus penas Mantienen fija mi mirada en ti Pero el corazón se me rompe al verte sufrir tanto Y tú sufres atrozmente de amor y de dolor Las llamas que queman tu corazón Se elevan tan alto Que están en acto de incendiarte Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte Por eso Queriéndolo desahogar Pones tu mirada en el ladrón Que está a tu derecha Y queriéndoselo robar al infierno Le tocas el corazón Y ese ladrón Se siente todo cambiado Te reconoce Te confiesa por Dios Y todo contrito dice Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y tú No vacilas en responderle Hoy estarás conmigo en el paraíso Y de él Haces el primer triunfo de tu amor Pero en tu amor Veo que no es solamente al ladrón A quien le robas el corazón Sino a tantos moribundos Ah Tú pones a disposición tu sangre Tu amor Tus méritos Y usas Todos los artificios Y estratagemas divinos Para tocarles el corazón Y robarlos Y robarlos todos para ti Pero aquí También tu amor se ve impedido Cuántos rechazos Cuántas desconfianzas Y también Cuántas desesperaciones Y es tanto el dolor Que de nuevo te reduces Al silencio Quiero Oh mi Jesús Reparar por aquellos Que desesperan De la divina misericordia En el punto de la muerte Dulce amor mío Inspira a todos Confianza Y seguridad Ilimitada En ti Solo Especialmente A aquellos Que se encuentran En las estrechuras De la agonía Y en virtud De esta palabra tuya Concedeles luz Fuerza Y ayuda Para poder volar De esta tierra Al cielo En tu santísimo cuerpo En tu sangre En tus llagas Contienes todas Todas las almas Oh Jesús Por los méritos De tu preciosísima sangre No permitas Que ni siquiera Una sola alma Se pierda Tu sangre Grite aún A todas Junto con tu voz Hoy estarás Conmigo En el paraíso Tercera palabra Mi Jesús Crucificado Y atormentado Tus penas Aumentan Siempre más Ah Sobre esta cruz Tú eres El verdadero Rey De los dolores Pero entre tantas Penas No se te escapa Ningún alma Sino que das A cada una Tu propia vida Pero tu amor Se ve impedido Por las criaturas Despreciado Despreciado No tomado en cuenta Y no pudiendo desahogar Se hace más intenso Te da torturas indecibles Y en estas torturas Y en estas torturas Habiéndole Habiéndole dado Habiéndole dado todo Puedes dar tu mamá a la criatura Y considerando en Juan A todo el género humano Con voz tan tierna Para enternecer a todos los corazones Dices Dices Todos mis hijos Todo el amor Que sientes por mí Tenlo por ellos Todas tus premuras Y ternuras maternas Sean para mis hijos Tú me los salvarás A todos Tu mamá acepta Pero son tantas Las penas Que te reducen Al silencio Quiero Oh mi Jesús Reparar las ofensas Que se hacen A la Santísima Virgen Las blasfemias Y las ingratitudes De tantos Que no quieren reconocer Los beneficios Que tú has hecho A todos Dándonos Por madre ¿Cómo podemos No agradecerte Por tanto beneficio? Recurrimos Oh Jesús A tu misma fuente Y te ofrecemos Tu sangre Tus llagas Y el amor infinito De tu corazón Oh Virgen Santísima ¿Cuál no es Tu conmoción Al oír la voz Del buen Jesús Que te deja Como madre De todos nosotros? Y tú Vencida Por su amor Y por la dulzura De su acento Sin más Aceptas Aceptas Y nosotros Nos volvemos Tus hijos Te agradecemos Oh Virgen Bendita Y para Agradecerte Como mereces Te ofrecemos Te ofrecemos Los últimos Agradecimientos De tu Jesús Oh dulce mamá Sé tú Nuestra madre Tómanos a tu cuidado Y no permitas Jamás que te ofendamos Ni aún Mínimamente Tenos siempre Estrechados A Jesús Con tus manos Átanos Todos A él De modo De no poderle Huir jamás Con tus mismas Intenciones Quiero reparar Por todas Las ofensas Que se hacen A tu Jesús Y a ti Dulce mamá Mía Oh mi Jesús Mientras estás Inmerso En tantas penas Tú abogas Aún más Por la causa De la salvación De las almas Y yo No me estaré Indiferente Sino que Como paloma Quiero sobrevolar Sobre tus llagas Besarlas Endulzarlas Y sumergirme En tu sangre Para poder decir Contigo Almas Almas Quiero sostener Tu cabeza Traspasada Y dolorida Para repararte Y pedirte Misericordia Amor Y perdón Por todos Reina en mi mente Oh mi Jesús Y sana Y sana la invirtud De las espinas Que circundan Tu cabeza Y no permitas Que ninguna Turbación Entre en mi Frente majestuosa De mi Jesús Te beso Y te pido Que atraigas Todos mis pensamientos Para contemplarte Para contemplarte Para comprenderte Ojos dulcísimos De mi Jesús Si bien cubiertos De sangre Mírenme Miren Mi miseria Miren Mi debilidad Miren Mi pobre Corazón Y hagan Que pueda Sentir Los efectos Admirables De vuestra Mirada Divina Oídos De mi Jesús Si bien Ensordecidos Por los insultos Y las blasfemias De los impíos Pero aún Atentos A escucharnos Ah Escuchen Mis plegarias Y no Desdeñen Mis reparaciones Escucha Oh Jesús El grito De mi corazón El cual Solo se Tranquilizará Cuando lo hayas Llenado De tu amor Rostro bellísimo De mi Jesús Muéstrate Deja que yo te vea A fin de que todos Y de todo Pueda yo Desapegar Mi pobre corazón Tu belleza Me enamore Continuamente Y me tenga Siempre Raptada En ti Boca suavísima De mi Jesús Háblame Resuene Siempre Tu voz En mí Y que la potencia De tu palabra Destruya Todo lo que no Es voluntad De Dios Que no Es amor Oh Jesús Extiendo Mis brazos A tu cuello Para abrazarte Y tú Extiéndeme Los tuyos Para abrazarme Y haz Oh mi buen Jesús Que sea tan apretado Este abrazo De amor Que ninguna Fuerza Ni humana Ni sobrehumana Pueda separarnos Así Así que tú Quedarás Siempre Abrazado A mí Y yo A ti Y mientras Quedaremos Abrazados Yo apoyaré Mi cabeza Sobre tu corazón Y tú Me darás Tu beso De amor Y así Me harás Respirar Tu dulcísimo Aliento Infundiendo Infundiendo En mí Un siempre Nuevo Y creciente Amor Hacia ti Y conforme Respire Respiraré Tu amor Tu querer Tus penas Y toda Tu vida Divina Hombros Santísimos De mi Jesús Siempre Fuertes Y constantes En el Sufrir Por amor Mío Denme Fuerza Constancia Y heroísmo En el Sufrir Por amor Suyo Oh Jesús No permitas Que yo Sea Inconstante En el Amor Hazme Tomar Parte En tu Inmutabilidad Pecho Encendido De mi Jesús Dame Tus Llamas Tú No puedes Contenerlas Más Y mi Corazón Con ansia Las busca Por medio De tu Sangre Y de Tus Llagas Son Las Llamas De tu Amor Oh Jesús Las Que Más Te atormentan Oh Mi Bien Déjame Tomar Parte En ellas No te Mueve A compasión Un alma Tan fría Y falta De tu Amor Manos Manos Pronuncia Tus Palabras Sobre Mi Corazón Pobre Y Transformalo Todo Todo En el Tuyo Pies Santísimos De mi Jesús No me Dejen Jamás Sola Hagan Que yo Corra Siempre Junto A Ustedes Y Que No De Un Solo Paso Alejado De Ustedes Jesús Con mi Amor Y Reparaciones Quiero Reconfortarte Por las Penas Que Sufres En Tus Pies Oh Mi Jesús Crucificado Adoro Tu Sangre Preciosísima Beso Una Por Una Tus Llagas Con La Intención De Poner En Ellas Todo Mi Amor Mis Adoraciones Las Más Sentidas Reparaciones Una Por Una Tomo Estas Gotas De Tu Sangre Y Las Doy A Todas Las Almas Para Que Sean Para Ellas Lucen Las Tinieblas Consuelo En Las Penas Fuerza En La Debilidad Perdonen La Culpa Ayuda En Las Tentaciones Defensa En Los Peligros Sostén En La Muerte Y Alas Para Transportarlas De Esta Tierra Al Cielo Oh Jesús A Ti Vengo Y En Tu Corazón Hago Mi Nido Y Mi Morada Y Desde Dentro De Él Oh Mi Dulce Amor Llamaré A Todos A Ti Y Si Alguno Quisiera Acercarse Para Ofenderte Yo Saldré En Tu Defensa Y Y Permitiré Que Te Llamaré Y no Encerraré En Tu Corazón Le Hablaré De Tu Amor A Fin De Convertir Las Ofensas En Amor Oh Oh Jesús No No Permitas Jamás Que Yo Salga De Tu Corazón Alimentame Con Tus Llamas Dame Vida Con Tu Vida Para Poderte Amar Como Tú Ansias Ser Amado Cuarta Palabra Penante Jesús Mío Mientras Estrechada A Tu Corazón Me Abandono Numerando Tus Penas Veo Que Un Temblor Convulsivo Invade Tu Santísima Humanidad Tus Miembros Se Debaten Como Si Quisieran Separarse Uno De Otro Y Entre Contorsiones Por Los Atroces Espasmos Tu Gritas Fuertemente Dios Mío Dios Mío ¿Por Qué Me Has Abandonado? A Este Grito Todos Tiemblan Las Tinieblas Se Hacen Más Densas Y La Petrificada Mamá Palidece Y Casi Se Desmaya Mi Vida Mi Todo Mi Jesús Que Veo Ah Tú Estás Próximo A Morir Las Mismas Penas Tan Fieles A Ti Están Por Dejarte Y Entretanto Después De Tanto Sufrí Ves Con Inmenso Dolor Que No Todas Las Almas Están Incorporadas En Ti Más Bien Descubres Que Muchas Se Perderán Y Sientes La Dolorosa Separación De Ellas Que Se Arrancan De Tus Miembros Y Tú Debiendo Satisfacer A La Divina Justicia También Por Ellas Sientes La Muerte De Cada Una Y Las Mismas Penas Que Sufrirán En El Infierno Y Gritas Fuertemente A Todos Los Corazones No Me Abandonen Si Quieren Que Sufra Más Penas Estoy Dispuesto Pero No Se Separen De Mi Humanidad Este Es El Dolor De Los Dolores Es La Muerte De Las Muertes Todo Lo Demás Me Sería Nada Si No Sufriera Su Separación De Mi Ah Piedad De Mi Sangre De Mis Llagas De Mi Muerte Este Grito Será Continuo A Vuestros Corazones No Me Abandonen Amor Mío Cuanto Me Duelo Junto Contigo Te Sofocas Tu Santísima Cabeza Cae Ya Sobre Tu Pecho La Vida Te Abandona Mi Amor Me Siento Morir También Yo Quiero Gritar Contigo Almas Almas No No Despararé De Esta Cruz De Estas Llagas Para Pedirte Almas Y Si Tú No Quieres Descenderé En Los Corazones De Las Criaturas Los Circundaré De Tus Penas A Fin De Que No Me Huyan Y Si Me Fuera Posible Quisiera Ponerme A La Puerta Del Infierno Para Hacer Retroceder A Las Almas Que Quieren Ir Ahí Y Conducirlas A Tu Corazón Pero Tú Agonizas Y Callas Y Yo Lloro Tu Cercana Muerte Oh Mi Jesús Te Compadezco Estrecho Fuertemente Tu Corazón Al Mío Lo Beso Y Lo Miro Con Toda La Ternura De La Cual Soy Capaz Y Para Darte Un Alivio Mayor Tomo La Ternura Divina Y Con Ella Quiero Compadecerte Cambiar Mi Corazón En Ríos De Dulzura Y Derramarlo En El Tuyo Para Endulzar La Amargura Que Sientes Por La Pérdida De Las Almas Es En Verdad Doloroso Este Grito Tuyo Oh Mi Jesús Más Que El Abandono Del Padre Es La Pérdida De Las Almas Que Se Alejan De Ti Lo Que Hace Escapar De Tu Corazón Este Doloroso Lamento Oh Mi Jesús Aumenten Todos La Gracia A Fin De Que Ninguno Se Pierda Y Sea Mi Reparación En Provecho De Aquellas Almas Que Se Deberían Perder Para Para Que No Se Pierdan Te Ruego Además Oh Mi Jesús Por Este Extremo Abandono Que Desayuda A Tantas Almas Amantes Que Para Tenerlas De Compañeras En Tu Abandono Parece Que Las Privas De Ti Dejándolas En Las Tinieblas Sean Oh Jesús Las Penas De Estas Como Voces Que Llamen A Las Almas A Tu Lado Y Te Alivien En Tu Dolor Mi Verbo Encarnado Mi Tesoro Hallado Corazón Ardiente Amor Crucificado Mi Esposo Soy Mi Vida Uno A Ti Mis Heridas Me Adentro En Tus Llagas Pon Tu Todo En Mi Nada Mi Jesús Eucaristía Mi Esperanza Y Mi Alegría Hostia Viva En Ti Hostia Viva En Mi Jesús 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 Mi infinita dulzura La belleza más pura Que fuego Al contemplarte solo quiero amarte, bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte, acompañarte y consolarte, sufrirlo todo contigo, Dios, amor, amante, amigo, encarnada en ti, encarnado en mí. Jesús, Jesús, Jesús. Amén.